Bueno, estamos con Iván Marcone, la figura del partido. Iván se vivió como una final desde afuera, se festejó como tal, se juzgó como una final. ¿Lo sintieron así? Sí, bueno, gracias. Primero dejarme darle gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, que pasamos momentos difíciles y siempre estuvieron ahí apoyando. Y bueno, hoy nos toca disfrutar de otra victoria. Sabíamos lo que nos jugábamos. Sabíamos lo que necesita y lo que está viviendo la gente, y nosotros estamos sintiendo y viendo lo mismo. Desde la llegada de Carlos le pudimos cambiar la cara, el grupo siempre estuvo unido. Hoy era una final, no solo por la tabla de abajo, sino porque este equipo quiere meterse entre los cuatro, clasificar y poder ilusionarse. Así que contento por todo. Hoy hubo un independiente de mucho morder, pero también de asociarse. Vimos varias jugadas de seis, siete pases entre compañeros, que quizás antes les estaba costando. Me imagino que es un poco el objetivo de Carlos y de ustedes también. Sí, sí, por el momento se ven cosas muy buenas, pero bueno, la transición no es fácil. Tenemos que animarnos, tenemos que agarrar esa confianza, que también te da la victoria en los buenos momentos. Así que ojalá que sea el comienzo. Necesitamos solidificar la idea de Carlos y estamos con mucha ganas, con mucha confianza y vamos a seguir para adelante. ¿Ayuda a jugar acá en el Libertadores de América cuando se dan las cosas, hay un empuje de la gente que suma? Sí, a ver, el torneo pasado nos arrancamos bien, después nos costó y el estadio estuvo siempre lleno. Vos fijate los demás equipos que pueden jugar copa, pueden pelear abajo, arriba. Y yo no sé si es tan lleno como este, este estadio está todos los partidos llenos. Entendemos al hincha lo que necesita, lo que quiere, lo grande que es este club y lo que exige, pero la gente siempre estuvo y nosotros es lo mínimo que le podemos regalar. La última, en lo personal, ¿necesitabas un partido así como el de hoy, tan completo, tan firme? Sí, la verdad que sí, como te dije al principio, sufrí mucho, hoy en día me siento bien, que estoy recuperando el nivel, lo que puedo dar y voy a seguir por eso, pero como te digo, necesitamos el apoyo de la gente que siempre está, que nos alienta. Y nada, dejame felicitar a mis compañeros a todos porque hicimos un gran partido. Gracias Iván, felicitaciones. Hasta luego. Gracias.